Los parlamentarios han definido la ruta a seguir y cómo, en las próximas semanas, conocerán los detalles del requerimiento fiscal donde se solicita el antejuicio y desafuero del diputado Norman Quijano, quien es acusado de asociaciones ilícitas y fraude electoral, delitos cometidos presuntamente durante la campaña presidencial de 2014. Tras la lectura del requerimiento, se dará apertura a pruebas. Necesitamos argumentar, pues yo como fiscal necesito conocer, necesito saber del expediente, necesito poder demostrar los indicios que se está conllevando al desafuero del diputado Norman Quijano. El proceso de apertura a pruebas se le tiene que dar un tiempo y no menos de unos cuatro o cinco días para que las partes puedan presentar las pruebas. En el documento enviado por Fiscalía se incluye el testimonio de un líder religioso y un exdiputado, que podrían ser incluidos como prueba en el proceso de antejuicio. Sería la oferta de la Fiscalía las personas que vienen mencionadas dentro del proceso. El expediente fiscal establece el nombre de un pastor, que es el que prestó las condiciones, y un exdiputado, que ahora no es funcionario público ni nada, como se anda rumorando. El testigo, no es el testigo criteriado, no es la prueba per se. La defensa confía que el proceso no tarde más de cinco semanas y espera conocer las pruebas que posee Fiscalía. No hemos ofrecido todavía, estamos esperando para ver cuáles son las que presentó el fiscal. Hay dos sobres que venían sellados y no se sabe cuál es la prueba que está ahí. Y entonces ya viendo cuál es la prueba que ha presentado el fiscal, podemos ver cuál es la que hace falta y entonces vamos a hacer el ofrecimiento para presentar. En la comisión de antejuicio no participa la fracción de Gana. El diputado Guillermo Gallegos ha señalado un posible acuerdo para beneficiar a Quijano, a lo que reacciona la diputada Cristina Cornejo, lamentando que el partido de gobierno decidiera no ser parte de este proceso. Ellos decidieron no estar como gana, lo lamento, porque la verdad es que adentro de la comisión es donde se puede tener los votos necesarios para desaforar o no desaforar al diputado. Yo la verdad es que insisto que el diputado no debe de hablar por los diputados de otras fracciones, mucho menos por la fracción legislativa del FMLN. La comisión de antejuicio tiene 60 días para desarrollar su trabajo y determinar si hay o no los elementos suficientes para remover el fuero a Norman Quijano. Los diputados han acordado que de requerirse sesionarán dos veces por semana y si no logran cumplir el plazo podrían solicitar una prórroga. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.